Salve, oh Nuestra Señora de la Divina Pastora Danos tu santa bendición para que sea nuestro camino En armonía con lo divino Con profunda devoción en la voz Ante ti viene mi alma que te adora Porque tú eres mensajera de Dios Salve, oh Nuestra Señora de la Divina Pastora Danos tu santa bendición para que sea nuestro camino En armonía con lo divino Salve, oh Nuestra Señora de la Divina Pastora Danos tu santa bendición para que sea nuestro camino En armonía con lo divino Y te venimos a implorar que nos ayudes a crear Una basílica y su altar donde poderte venerar Salve, oh Nuestra Señora Danos tu santa bendición Al pueblo unido en este canto Tú lo proteges con tu manto Nos das la luz y la confianza Para vivir con esperanza Y te venimos a implorar Nos das la luz y la confianza Para vivir con esperanza Y te venimos a implorar Que nos ayudes a crear Una basílica y su altar Donde poderte venerar Salve, oh Nuestra Señora Danos tu santa bendición Al pueblo unido en este canto Tú lo proteges con tu manto Nos das la luz y la confianza Para vivir con esperanza